Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El indicador que nos da los botones, los top, los máximos y los mínimos de ciclo de Bitcoin, seguramente de más, es el RSI en temporalidad mensual. Aquí tenemos el gráfico, lo vamos a ver nosotros también. Este es el gráfico. Empieza en el año 2011 aproximadamente, hasta 2024. Este es el RSI. Fijaos que nos da tanto la parte alta, el 80-90, como la parte baja, ¿vale? La zona de los, pues, 50, 40 y algo aproximadamente, ¿vale? Entre 40 y 50. Nos vamos a ir a nuestro gráfico y vamos a ver esos niveles. De momento, los niveles de control, estos bitstamp, estaríamos hablando que cuando el precio llegase aproximadamente a la zona en RSI mensual, a la zona de los 90, estaríamos hablando de toma de beneficios, ¿vale? Fijaos aquí, que llegó a la zona de los, al 6.000 y algo aproximadamente. Vamos a cambiar esto a velas, ¿vale? Claro, es que con velas, con candles, con Heiken así, sale más ajustado, ¿vale? Pero bueno, vamos a juntarnos a partir de la zona de 90, es cuando hay que pensar en vender. RSI 90, máximos 20, ¿vale? Aquí tenemos 90, 95, el RSI en gráfico mensual. Pero también nos da un indicador bastante interesante de toma de posiciones con el RSI en la zona de los 45, 40, ¿vale? Por la parte de abajo. Entonces, cuando el RSI mensual esté por la zona de los 45, 40, es toma de posiciones de compra. Y cuando esté por encima de la zona de 90, es la toma de posiciones de venta, ¿vale? Creo que merece la pena echarle un vistazo a este indicador y seguramente sea extrapolable a otro tipo de valores. Vamos a ver, por ejemplo, aquí Ethereum. A ver si nos sale algo parecido. Aquí tiene menos datos. Vamos a ver, hay alguno que esté interesante. XRP. Tiene poco histórico. El que más estático tiene es el Bitcoin. Pues nos quedamos con Bitcoin en el gráfico mensual. Quedaos con esta idea, al final. Creo que es relevante. Vamos a ver, incluso aquí si se puede. Logarítmico. Fijaos el gráfico logarítmico. Merece la pena, ¿vale? Por la parte de abajo, 45, 40, 45, comprar. 90, 95, vender o al menos estar atento. Aquí fijaos todo el ciclo. Todo este ciclo. No quiere decir que se vuelva a repetir, pero de momento los tres botons y los tres tops que llevamos cumplen con esa premisa. RSI semanal es nuestro indicador de largo plazo. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.